esta vez queremos integrar una base de datos que tenemos aquí en el excel para pasarlos y generar una gran cantidad de documentos a partir del contenido que se engor y que cada documento esté conteniendo datos específicamente de cada nombre que en este caso tenemos una base de datos aquí la idea está generada usted lo puede aplicar en cualquier circunstancia sólo tiene que seguir los siguientes pasos para ello tenemos aquí una lista elaborada apellidos nombre ciudad trabajo empresa y la fecha ok para ello lo que tenemos que hacer es guardar este archivo de excel guardar voy a guardar aquí en el escritorio ahí está el nombre de datos ok voy a cerrar ahora sí esta es una carta que puedes utilizarlo para felicitar a tus clientes ya sea por su cumpleaños o simplemente para que tenga un excelente día una excelente semana y hacerlo sentir importantes porque los clientes son aquellos que contribuyen al desarrollo de tu negocio y felicitarles a todos ustedes que nos siguen de cerca aquí a través de superación internacional decir la idea está la idea está dada entonces lo que tenemos que agregar aquí son los datos esta parte está señores referido para la persona que va dirigido entonces nos damos aquí en el lugar a correspondencia en correspondencia nos vamos a seleccionar destinatarios la lista existente y la lista es la que acabamos de guardar está en el escritorio aquí está datos le damos a abrir correcto aquí nos aparece una sola hoja porque si es que tiene más hojas de una base de datos un poco más amplia entonces seleccionaría la hoja en la que contiene los datos para este caso específico aceptar muy bien ahora sí insertar campo aquí está apellido nombre ciudad trabajo empresa entonces voy a iniciar primero por los apellidos ahí está los apellidos luego seguidos de una coma un espacio y voy a insertar el nombre ahí está no se preocupe si de que sale así finalmente cuando le demos a generar estará generándose todo el contenido ahora sí presente referencia invitación a conferencia bla 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 aquí está ocupación también lo tenemos de acuerdo al campo que podemos asignar aquí está como trabajo ciudad aquí está también ciudad empresa en la que trabaja ok aquí está empresa correcto bueno fecha de impresión acá le vamos a insertar la fecha de impresión una vez que se ha generado o vamos a vista de resultados y aquí está campos ramírez jose administrador de negocio jael empresa para la que trabajar ríos y asociados vamos a ver los resultados heredia salas persi vendedor de bienes raíces tarapoto y ahí está montenegro yate ciego asesor tributario jalisco ok ahora para generar todos los datos que queremos y esto también se puede utilizar para hacer portadas a veces te olvidas del nombre de tus docentes es mejor que lo tengas en una base de datos con su respectivo curso y los datos necesarios y cuando quieras imprimir lo que vas a hacer es dirigirte a correspondencia y seleccionar el nombre del docente todo caso de la persona para que tú puedas enviar o imprimir documentos ahora si lo que queremos es generar acá tenemos un documento ya es el documento base ahora le vamos a dar en finalizar y combinar editar documentos individuales e imprimir documentos le voy a dar editar documentos individuales seleccionamos todos en todo caso también nos da la opción para seleccionar la cantidad que queremos lógicamente teniendo en cuenta los intervalos de los datos le voy a dar todos aceptar y ya está haré 10 alas persi virgo y mejía milcar montenegro yate ciego ortiz díaz julián y los datos de todos los que aparecen en nuestros datos originales desde el archivo ese muy bien eso es todo recuerden que los sueños metas objetivos propósitos que tienes y quieres lograr en esta vida no se consiguen solo porque el tiempo pasa si el tiempo pasa vas envejeciendo y las energías lógicamente van desapareciendo lentamente así que el mejor momento para hacer algo relevante en nuestra vida es hoy gracias por seguirnos somos superación internacional suscríbete y y